Si un modrio le pareció una genialidad, de Flor Marcasoli, Lucas Velasco, votación de un señor Ángel Lebrito. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Me gusta Marcasoli, que venga más loca a las previas, estás divertida, me gusta. ¡Vamos! Que vayas por ese lado. Son horribles las imitaciones, pero igual es divertido. Me gustó la coreo de Augusto. Lucas estás bailando excepcionalmente. ¡Vamos, Lucas! La verdad la estás rompiendo, aunque no te dejen hablar, la estás rompiendo igual. No puedo hablar. No digo nada yo. Tampoco hay mucho para decir, así que... Por eso, habla Flor. Lu no sabe si entrar quinto... Señores, sí. Dale, porque tenemos poco tiempo y trabó con el síntesis. ¡Vamos, te lo vuelvo! Ya está, ya pasó. Sí, Ángel. Y vos, Marcasoli, estás involucionando totalmente, la verdad. Cada vez te veo bailar peor. La verdad, sí, parece Lucas el bailarín profesional y vos vas reproduciendo gala a gala. La verdad, el truco fue horrible. No sé si se lo sintieron o se dieron cuenta, pero cuando lo vean fue muy sucio. La verdad, Marcasoli, todos los puntos que bajó son para vos. ¡No! ¡Oh, Dios! El voto secreto, señora Ángel de Brito. Votación de la señora. ¡Lobrita, Fernando! Bienvenida a todo el equipo, voy a ser muy breve. No me gustó la coreo. No le gustó, derecho. No me gustó la coreo. La coreo no me gustó y coincido con lo que dijo Ángel Flor, no fue el ritmo que brillaste, se te veía un lomazo y tenías todo para romperla y no lo vi así. El que salvó las papas acá fue Lucas, que la rompiste. ¡Vámonos, Lucas! La rompiste. No me gustó que cantes tanto el tema. Me gustaría que cantes acá, porque sos un gran cantante. Estaría buenísimo que cantes. La próxima cante. Otro día canta, vale. Ahí va. No tanto la fono mímica en el tema, pero creo que acá el que salvó todo fue Lucas. Señores, el voto para una... Cinco. Bueno, están en la mitad. Falta el voto de Florencia, falta el voto de Xiomaracielo Polino. ¿Dónde quedarán? ¡Señores, vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! No se mueran. Gracias, Biocometic Excel. Gracias, K.L. Caterin. Gracias a los amigos de Espíritu. Vamos a dar un speed. Ahora con un champancito. ¡Vamos a la pausa! Y Xiomaracielo Bailando se va al interior ante el fin de año. Ojalá lleguemos. Tenemos que llegar ante el fin de año. Una localidad a dos. Estamos buscando talentos también en Formosa. Mañana viernes, el Hotel Internacional del Turismo. Vamos a estar en Formosa. En Villa Carlos Paz, el Teatro Luxor. Mañana también viernes. En San Rafael, Mendoza, en Vickia, Tierra Multiespacio. En Hipólito y Goyo de los franceses. Miércoles y jueves de la semana que viene. En Catamarca también la semana que viene. Después lo vamos a anunciar. Señores, vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más de Showmatch. Seguimos con más de Showmatch. Señores, hasta acá. Cinco votos para Flora, para Castor y Luca. Verá con votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. Bienvenidos. Bueno, ya te lo dije. Me encanta que tus previas vayan por la diversión. Me gusta verte en otro plano. Me gusta verte pelear, Flor. Sos muy carismática. Sos como la versión morocha de Esmeralda Mitre. Sos el negativo de Esmeralda Mitre. Bueno. Luca, te robaste la corio. ¿Perdón? Oh, Luca. Gracias, Flor. Perdón, Flor, pero no podía dejar de mirarlo. Si bien fue la pareja que para mí más fuerza tuvo de la noche. Flor, fuiste un poco un loco en un momento. Como que hubo un truco que fallaste, pero desde que arrancó el truco hasta que terminó. No, no te quedó nada por fallar. La verdad, Lucas, sos increíble, pero increíble. Increíble. Tenés onda, tenés facha, te bailás todo. Vamos. Bueno, la nota, perdón, Flor, pero se la voy a poner a Lucas. Señores, ahí está el voto de la señora Florencia Peña. Muy cuestionadas acá las mujeres, las doyce que votan en conjunto acá todos los muchachos. Es horrible. Desde que todo lo que dice Laurita lo dice Flor, están diciendo acá. Ustedes son compañeros de trabajo, no pueden decir eso en el Twitter. Los pesqué recién, ¿eh? Señores, seis de las señoras, mirá la cara que le puso. Por más que esté al lado de su hijo, Florencia de la Cruz. No, no, que se vaya a la casa, que se vaya a dormir. Señores, voto ese piloto del señor Mar del Siglo Polino. Buenas noches, participantes, bienvenido. Bueno, voy a compartir, Lucas, me encantó tu gala. Creo que fue la mejor, estaba suelto, estaba divertido. Te la arruinó la animadora. O sea, no es compatible la animadora con la bailarina, ¿viste? Las dos cosas a la vez no podés hacer, parece. La coro a mí sí me gustó. Pero bueno, Flor, lamentablemente vos arruinaste si no hubiese sido excelente la nota. Bueno, Marcelo, yo a mí me gustaría... Es que no tenemos tiempo. Pedir el bar. No. Sí, bueno, dale. Entonces, votación de señor Marcelo Polino, pedido del bar del coach. Cinco hasta acá, dieciséis, pedido del bar, ¿qué dice Lourdes? Es verdad, hubo un truco muy sucio, pero la verdad que Lucas la rompió. Se llevó todas las miradas y por eso este punto es para Lucas. ¡Vamos! ¿Uno más? Uno más. Bueno, señores, entonces, diecisiete puntos para Flor Marquez. Está bien, están ahí, vamos a ver. ¡Vamos, Lucas! Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a la gente, a todos los que nos vinieron a ver y muchas gracias al jurado y al bar. Gracias. ¡Vamos, Lucas! La rompe la imitadora. Gracias, gracias. Un beso grande para la Fundación Zipas y la... Bueno, el comedor, el por el comedor de Salta. El comedor intelectual. El comedor, el comedor de Salta. Bueno, chao, señor. Señores, hasta acá llegamos con el Baquilando 2018. Es que nos están sacando del aire y ya está la gente en síntesis. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!